¡Ay, Red! Cada día me preguntas lo mismo y cada día te digo que no. Encantadora señorita Day, aquí solo una vez me gustaría cenar con usted, se sentaría conmigo en otra mesa. ¡Ay, levántate, Red! Bien, cenaré contigo solo una vez, pero tienes que prometerme que nunca volverás a invitar. Sí, 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 gracias. Ya señorita será la más gloriosa que haya tenido, se lo prometo. Este boletín acaba de llegar señor, están robando las reservas de oro y bellotas de Ciudad Pájaro en este instante. Baja, escondite a la Bubles. Bubles, te necesito atrever enseguida. Señor, ¿quién no está aquí en este momento? ¿Algún problema? ¿Crees que robar el oro y las bellotas de Ciudad Pájaro son un problema? Ya es suficiente, barbillas, roba cosas. Miren eso. Es Red. Ataquenlo. ¿Qué? Deténganse ahí conejos traviesos, vengan pacíficamente y así nadie saldrá lastimado. ¡Deténganse ahí malvados! Querido Red, gracias por la cena mentecato. El único pájaro con quien saldré de nuevo será Compi-Bird. Puede ser más como sea la unión vida, con toda mi frustración y enfado, Doris. Soy el adorable señorita D. Pudiesen saber la verdad que soy Pit-Bird super dinámico pájaro del futuro. Ahora ya nunca volverá a salir conmigo. Chuck tiene razón, el crimen nunca duerme y esto es un trabajo para Pit-Bird super dinámicos pájaros del futuro.